Tiempo para Toja, va adelante 2 a 1, profesor, su comentario. Sí, indudablemente, Pedro, a toda la calidad le agregó el sacrificio que hay que tener en estas instancias, cuando faltan pocos minutos para que finalice el partido. ¡Viene que hacer el gol! ¡Venero! ¡Contra el suelo! ¡Se gira Aria! ¡Gol! ¡Gol de Atlántico! ¡Gol de Aria! El rebote no lo toma bien, Oscar Mante contra el suelo, lo aprovecha la delantera Atlántico y el partido está empatado 2 a 2. Y aquí, en el Félix Sánchez, no ha pasado nada. Pues, realmente ahí hubo una distracción, una falsa salida del portero, no retuvo el balón, aprovechó el rubio, pintado hoy delantero con el número 11 del equipo de Atlántico y mandó la pelota al fondo de la valla. 2 a 2 y todavía falta, ¿eh? Todavía falta, mi estimado y querido televidente. 1. 2.